La que caiga, la que caiga con los llenerones La que sea, yo sé que la que sea se sabe y la que sea es buena Claro, sí, pues Vamos, echamos, pues Ésele Y llénemos Sale Vamos, estamos Mujer, mujer Tu nombre me encanta, brilla el corazón Tú me has robado la paz del alma, entrégame tu amor Que no me hagas suspirar, mirá y que te amo Y que adoro sin cesar Tú me has robado La que tú del alma Tú me has robado La paz del corazón Entrégame tu amor Que no me hagas suspirar, mirá y que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado Tú me has robado La inquietud del alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mirá y que te amo Y te adoro sin cesar Ya no me hagas suspirar, mirá y que te amo Ya no me hagas suspirar, mirá y que te amo Ya no me hagas suspirar, mirá y que te amo